Familia, aquí se engasen, este es un nuevo episodio de Río Ferdinand, estoy ya un poquito mejor de la voz, del trancazo Vamos a darle caña, hoy a tope con el nuevo Manchester United, pero antes sí señores, sí, sí, corretazo ahí Porque he hecho una pequeña modificación de la regla, es que me encanta tío, me encanta Inicialmente esta serie no iba a poner la tirada también de cuando vayamos a fichar a un jugador también a hacer tirada para ver qué quiere hacer el jugador No pensaba hacerlo, pero como hemos cambiado la dinámica hasta últimamente de hacer el reto cantera, lo he puesto también Ya sabéis cómo funciona, aquí la gente veterana sabe de sobra cómo va Lo del tema de cuando fichas a un jugador, pues ahí tirada el 1 al 5 y lo que significa cada cosa, ¿vale? Es sencillo, el 1 es que el jugador no quiere venirse y eso lo he modificado Y ahora tendremos que entrar, si sale el 1, y salir directamente para que el juego nos diga otra vez automáticamente cuando podemos volver a negociar con él, ¿vale? El 2, 3, 4 nos da carta blanca para negociar tanto el club como el jugador Y si sale el 5 tendremos que pagar la cláusula, si es que tiene, si queremos, si no, no podremos negociar con el club Y también tendremos que entrar y salir para que sea el juego el que nos vuelva otra vez a aceptar el volver a negociar cuando él lo crea oportuno, ¿vale? Y luego está aquí también lo de cuando vayamos a incluir a un jugador, que esto lo tocamos el otro día, ¿vale? En caso de incluir a un jugador en una negociación para fichar a un jugador de fuera del club, pues habrá que hacer tirada y sale el 1, el jugador no querrá ir, ¿vale? Y ya está, y esto lo moldee un poquito también, pero vamos, que poquita cosa Simplemente la introducción también de que cuando queramos fichar jugadores también habrá que hacer tirada, que era algo que hacíamos siempre Y que oye, ya que estamos a tope y que hemos quitado algunas reglas un poquito más liosas, metemos esa que creo que se queda perfecto Veréis, oye Caps, ¿qué haces en pijama? ¿Esa camiseta qué es? ¿Parece un pijama? No, no, es que es un pijama Cosas del Fútbol Manager, os metéis ahí en la nueva serie de Fútbol Manager, en mi canal de YouTube de Caps FM Y ahí si queréis, pues os enteráis de la movida, ¿no? Hoy también en pijama, en FIFA, es lo que hay, ¿no? Partido contra el Trammer, chicos, vamos a seguir dándole caña, a ver si poco a poco la plantilla va mejorando Ojalá que sí, tío, porque la verdad que veo que el proyecto mola y que estamos muy cerquita ya del mercado invernal Donde ojalá que llegue ya el portero y ese MCO que hemos fichado jovencito del rival directo de nuestro Match United Que pinta brutal, ¿no? De cara al partido, pues no hay mucho que decir, ellos no van demasiado bien, como tampoco nosotros Así que vamos a darle caña y a ver qué tal, familia, a por ellos Es clave, es clave Venga, seguimos ahí peleando Cuidado con Jolly Bueno, viene Conor No, 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 no Le ha tocado Conor, creo, tío Qué pena, eh, que llegue ya el portero nuevo, por favor, eh Final, tío, bueno, pues oye, ahí seguimos, ¿no? Ahí sigue el nuevo Match United que sufre, lo tiene difícil, pero bueno Seguimos jugando partidos, mejorando la soltura y poco a poco, ¿no? Hemos tirado tres veces, algo es algo, chavales Bueno, pues avanzamos a ver qué tal, ¿no? Por aquí nos llega informe sobre, sobre Aimer Scher Que este es de 18 añitos Oye, no está mal el A, pero vale un millón, tío Muy, muy caro, eh Muy, muy caro, no llega la pasta Así que bueno, ahí se va a quedar Y partiera contra el Orient Quiero mirar cuánto queda de calendario, tío Tres partidos Bueno, diciembre está petado, eh Wow, eh Aún queda mucho que sufrir todavía con Brody, eh Pero bueno, vamos contra el Leighton Orient Que va, ¿cuánto? Segundo en la liga con defensa de 5 Madre mía, eh Pero venga, va A sufrir y ojalá que a ganar Vamos a por ello Es que se le nota un nivel increíble, eh Parece que estamos jugando constantemente Con equipos de segunda división, eh Ojo el tiro Ay, Brody, tío ¿Veis lo que os digo, tío? Es capaz de lo mejor y también de lo peor, tío Qué mierda de rechace Ya que la rechazas Por lo menos mandala afuera, tío Vamos ahí, presión Uy, tío En serio sale de la presión De tres tíos ahí cerrándole, tío Cuidado Bueno, nada, lo dicho, tío Es que tiro que hacen, tiro que meten, eh También es cierto que va muy, muy ajustado al palo largo Que vaya tiro Ya me gustaría hacer tiros así yo también Pero, pero es que el portero no para nada, tío Ni los taxis Bueno, pues otro partido que se va, chicos Esto es, esto es esperar a que llegue el portero, eh Y luego esperemos que sea suficiente Porque tampoco sabemos si con la llegada del portero Nos irá lo suficientemente bien, ¿no? Pero yo confío en que sí Avanzamos Bueno, por aquí Cambiamos a delantero a Kari Ya por lo menos la soltura le irá subiendo Algo que es bueno Y han encontrado cuando podían por Italia Ok, pues venga Vamos a ir avanzando Perdóname que le aborde Dice por ahí French Nada, que está jugando O está rayado, ¿no? Por el objetivo o algo así, supongo, ¿no? Y partido contra el Mansfield Town Aquí somos luchadores Sabemos que va a ser un reto muy complicado Sabemos que, pues, la mediría se perderá Pero, chicos, hemos venido a sufrir Y poco a poco saldremos de esta Y cuando nos vaya bien diremos Joder, eh Lo que costó llegar hasta aquí, ¿no? Pues eso Voy a poner a Proctor Y los demás los mantengo, chicos Vamos a darle caña Bueno, igual quito a Lord también, ¿eh? Voy a quitar a Lord también Lord, 53, ya, ¿eh? Mira a Lord, chaval Con tiro 59 ya, ¿eh, chavales? Ojo, Lord Que va de tapado Pero está jugando un gran nivel De hecho, le voy a poner titular Aunque esté cansado Ya luego sacaremos al Chapman Creo que se llama Así que partido contra defensa De 4 Vamos al lío, chavales Vamos ahí No es un portero Entonces un portero Bueno, la edad pues le puede aguantar un poquito más Un MCO, tío De 33 años ya Te dura una temporada Cuidado aquí Venga, Phil, tío Espabila, hombre Mira, brode, tío Nada, ¿tú te crees que no le vamos a echar la culpa al portero, tío? ¿Tú te crees que no le vamos a echar la culpa al portero? Eso como mierda entra, tío Eso como mierda se entra, tío Eso sí, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, familia Pronto llegará un mejor portero Bueno, qué cagada ahí Nada, otro más, tío Otro más, tío Nada, chicos Simulo este Simulo este Porque cuando el partido se te pone por dos De diferencia Nos meten otro más Aparte ya veis que las simulaciones suelen currarnos Raro es el partido que metemos algún gol Así que bueno 0-3 Cuando el partido se te pone tan negro Mejor simular y seguir para adelante A ver si llega rápido El nuevo portero, ¿eh? A mí lo que parece ridículo es la diferencia de portero-rival Tan buenos son Ese es el tema, Dan Es por la dificultad Es porque jugamos en definitiva Realmente ni son tan buenos disparando Ni son tan buenos defendiendo Ni son tan buenos tampoco parando con el portero Pero cuando juegas en definitiva Le chetan mucho sus habilidades, ¿no? Es lo que hay Pero bueno, llegará el momento en el que le reventemos Paciencia Que todo llegará, ¿no? Así que bueno, avanzamos Mira, llega el informe por aquí del Bani este Que me parecía brutal este tío Uy, pues no es caro, ¿eh? Ojo el Bani, ¿eh? Tiro 51 ¿Cómo es? ¿Cómo es el tío de pierna? Uff, 2 y 2, ¿eh? 2 y 2, tío 18 añitos El Bani da Silva 1,82 Pero es muy agilidoso, ¿eh? Es muy agilidoso ¿Iríais a por él o qué, tío? ¿Iríais a por él o qué? Tiene potencial, ¿eh? Tiene potencial por lo que parece Me parecía a mí, ¿eh? No me convence Dice por ahí Es que tampoco hay mucho más, ¿eh? O sea, tampoco Pensad que va a costar relativamente barato, ¿no? O sea, era Bani da Silva Creo que era, ¿no? Ahí está Ahí lo veis, chavales Potencial 67 La verdad que es un potencial de mierda, ¿eh? De mierda, ¿eh? Nada, fuera No me convence, no me convence Prefiero, en verdad, ahorrarme la pasta Y cuando me vengan jugadores Pues eso De la preselección De ex-reales del United Pues de ahí sacando cositas, ¿no? De hecho, pues ahí veis Que estamos ojeando a mucha gente Y voy a seguir ojeando, ¿vale? Voy a seguir ojeando jugadores Para que, pues, tengamos todos ojeados Para el mercado de invierno Justamente cuando arranque Ir mirándolos de nuevo A ver cuáles les acaban el contrato Y si se puede, pues, traer alguno Para la temporada que viene Ir trayéndolos ya jugadores Que ya sabéis que todos estos de aquí Son ex-reales Salidos, ¿no? De la cantera oficial De los Red Devils, ¿no? Así que vamos dándole ahí Iniciar observaciones Vamos con Greenwood Bueno, en Greenwood me da un poco igual Ya traerme la información Porque es demasiado bueno Ya está Ya lo podemos seguir ojeando, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos unos cuantos Que, como digo, la preselección Es muy larga Y así lo vamos ojeando a todos, ¿no? Partido contra el Barrow ahora, chicos Venga, va En el Barrow estamos nosotros A ver si salimos de ahí, ¿no? Voy a quitar a Keri por Chapman Que viene descansado Y venga, quito también a Harviss igual Y meto por ahí a Grubis Para dar un poquito de cambio Un poco, ¿no? Y dosificar Defensa de 5 como todas Vamos a por ello, chavales Vamos Zuliman a banda Por arriba igual se demarca a Chapman ¡Uuuh! Calladito el Barrow en el Barrow Ahí está ¿Qué hace Chapman, hijo? Celebralo, celebralo Por uno que metemos, macho Tres minutos ahí parado Grande Chapman ¿Qué dices? Es que, claro Vamos con un delantero De 51 de media ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga, tío? Es que tiene 51 de media Hasta el portero Tiene más media, ¿eh? Y no creo que nadie lo esperara O se lo crea Si no lo ve, ¿no? El portero tiene 58 de media Pero te hace eso Te hace eso Y no veas el del Barrow El golazo, ¿eh? Es que es una locura, tío O sea, yo creo que nunca ha jugado Con un equipo tan malo, ¿eh? En la vida, ¿eh? Es el reto más difícil hasta ahora Para mí La próxima vez probablemente Lo queda Pero me apetecía hacer un reto Muy, muy hardcore, la verdad Pero la próxima vez probablemente Pongamos una media En cuanto a las estrellas del equipo En plan Si el que más tiene Tiene dos y media Y el que menos tiene una Pues poner Una y media O dos estrellas, ¿no? Porque esto es muy, muy jodido Pero bueno Llegó el de ellos Hay que seguir, familia Vale, Phil Vale, Phil En ti confío Qué bueno eres, tío Joder, pero mira el War Este, tío Que le presiona un poquito Y la pierde Venga, hombre Va, se puede No, no, no No, tío Pues nada Otro que se nos va a la mierda, chicos Final del partido Y hasta aquí llegamos Nos meten cuatro Como veis Como simulen Nos caen siete, eh Mínimo, eh Qué locura, eh Pero bueno Otro más que se va a la mierda A seguir peleando, chicos No queda otra Bueno, me hablan por ahí de Neil Que le cambiamos de posición a MD De media a MD Perfecto Y ahora viene ronda de Eficat Donde nos podían llegar hasta octavos, ¿no? Que yo no sé qué ronda es esta Estamos en la segunda ronda, ¿no? Y nos viene por aquí información del filial, ¿no? Que está Neil el único con media Que por cierto Neil tiene potencial, eh Neil parece que tiene potencial, chicos Es tres y tres Medio y medio Que es zurdito No está mal Neil, eh Creo que le subo al primer equipo, eh, chavales Le voy a subir al primer equipo Y de hecho va a jugar Va a jugar de suplente De Lord, ¿vale? Le voy a cambiar por este hombre, creo, eh Aquí tenemos a este que es central y tal Vale, pues le voy a cambiar por este, tío Aunque este es diestro, en realidad A ver, tengo a Groobies Sí, pero la idea es esa, ¿no? Meter por aquí a Neil Porque Clarkson no sé qué edad tiene Tiene 18 años, Clarkson Creo que me quita Hall, en verdad, eh Dejo por aquí a Neil Los tengo que poner a SDs, en verdad, estos dos Porque jugamos con SDs Que en realidad, ahora que cambia un poquito la idea No sé si abrirle esa banda, tío En verdad, eh Que no estén tan cerrados Que jueguen más caídos a la banda ¿Qué os parece, tío? Meterlos a extremos un poquito más en la banda, ¿no? Y que entren al desmarque Vamos a darle caña y a ver qué tal contra este Oldham Que, como digo, tenemos que llegar a octavos Que si no llegamos tampoco pasa nada Porque, en fin, va a ser muy complicado El Oldham creo que está en una liga por encima, me parece, ¿no? ¿Qué ronda es esta ya? Ha habido ya una que no hemos tenido que jugar nosotros, creo, ¿no? Y esta es la primera que jugamos supuestamente, ¿no? O sea, que tiene que ser 32avos o así, puede ser No lo sé Pero bueno, vamos a darle caña Vamos a ver en este partido cómo nos va Ahí veis la plantilla Está en principio descansada, pues sin más Vamos a por ello que dice Cuidado, cuidado el centro aquí El Oldham seguro que está en nuestra liga Igual está en tercera, ¿eh? Bueno, lo que sé es que va a venir el gol, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? No os digo, luego voy a reformular la táctica Voy a meter una 3-5-2 probablemente Otra vez con la 3-5-2 Yo creo que no la probé demasiado, ¿eh? 3-5-2, no 5-2-1-2 Con carreros que suban 5 centrales Bueno, tú me entiendes, ¿no? 5 defensas 3 centrales y 2 carreros Venga, Har, sácala, hombre ¡Buh! Qué golazo Nada, chico, no se puede El Oldham va fortísimo Yo por lo menos lo intento, tío No simulo Prefiero jugarlo todo Yo lo intento Bueno, gol de Chapman, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hace tiempo no metíamos un gol, ¿no? Lo que voy a hacer, lo dicho Voy a hacer una nueva táctica Lo que voy a hacer es Es probar con otra, tío Meter más defensa atrás A ver si suerte va un poco mejor, tío Porque es que me llega ni me revienta Ni por banda Por mucho que ponga el lateral que se quede atrás Poco hace Así que una defensa de 5 Y con la 2-1-2 arriba A ver qué tal, ¿no? Voy a poner en táctica Presión tras perder posesión La anchura vamos a ponerla bien ancha Y la profundidad Vamos a ponerla a 60, tío Pues me van a entrar igual por la banda ¿Sabes? De hecho pondría 70, ¿sabes? Es que 70 es demasiado, ¿eh? Porque hacen 3 o 4 pases y te revientan, ¿eh? Qué huevos, tío 70 Me da miedo, ¿eh? 60 Darme rápido pase dirigido Esto me gusta Esto lo tengo al mínimo, tío Es que no quiero ni que entren los delanteros, ¿eh? Así se va a quedar Y en instrucciones Pues lo dicho Que se unan al ataque Avance Se unan al ataque Le voy a poner ataque mixto, ¿vale? Que vean ellos por dónde tienen que entrar Vale, y a esta gente Les pongo que marquen el centro Que marquen el centro Y que... Que se adelanten Que se unan al ataque Vale, este tío Se queda tal cual Y voy a poner que espere el rechace Como estos también Que esperen Que no se metan dentro, tío No quiero que se metan en el área Y estos que se desmarquen Que se queden arriba Que se queden arriba Y se desmarquen Ahí está Y ahora una vez que tenemos marcado esto El cambio va a ser Keiri es diestro Pues por aquí Vamos a quitar a Lord por French Que lo voy a dejar arriba delantero French me gusta Aunque lo malo que es diestro Nada, voy a dejar ahí a Lord ¿Vale? Y dejo a French de meceo Vale, hold fuera Aquí vamos a poner por hold A Suleiman Y por el lado de Greivis Me llevo al chavalillo nuevo A Harviss Y luego tenemos aquí a Phil Heinis Que puede ser central Y Harz Vale, ok Luego en banda izquierda Creo que dejo a Heinis Por aquí me llevo a Lidl No, me voy a llevar al chaval Este que es central también Que es Johnson O como se llame Y protocer a la derecha Que le cambio por el Que es lateral Que creo que es O'Connor ¿No? Si no recuerdo mal Vale, eso por ahí Luego tenemos a Chapman por aquí Aquí meto delantero Voy a meter Voy a meter a Neil ¿Vale? Que le vamos a reconvertir seguramente De meceo me llevo Suplente a hold El Free Simons este Le voy a cambiar Por Growis Brinks también me lo llevo No, a Brinks no me lo llevo Porque no me quedan huecos por ahí Así que meto a Delach Y a protocer Y Lidl me lo quito O me lo dejo Creo que me lo dejo ¿No? Porque no tengo ningún central Ah no, está Chadwick aquí Chadwick tiene también potencial y tal ¿No? Vale, pues así quedaría tío Vamos a probar a ver qué tal ¿No? Vamos a darle un try Vamos a tantear un poco Tática más agresiva Pero con un central atrás Que igual ayuda Ayuda a defender un poquito mejor Vamos a tantearlo Vamos a probarlo Y a ver qué tal Joe Riley Me traen por aquí a este hombre Este también es ex del United Y bueno chicos Va quedando menos para el mercado invernal Ya estamos en diciembre Vamos ahí Ya queda menos Chavales Que bien Partido contra el Newport Si no puedes con ellos Únete a ellos Defensa de 5 Y a correr No queda otra ¿No? Hainis también le voy a cambiar Por Delach Y luego estaría por aquí Lord Que está un poquito cansado Venga voy a meter por ahí a Chapman En este partido Así que todo ok Todo correcto Dupla de Carr y Chapman Vamos a por ellos Y ojalá que a ganar Vales que locura Vale y ahí está Johnson Cerrando Ahora que llega Delach Que se mete por dentro Y tapamos Aunque bueno Ya veis que hacen una jugada increíble Han jugado brutal O sea Ahí no se puede hacer nada chicos O sea Tenemos el equipo que tenemos Hacemos lo que se puede Pero ahí Yo he intentado tapar Pero me han liado increíble Vale En nuestra En nuestra La última la tenemos La última la tenemos Vale Vale Keiri Vale Chapman Me cago en la leche Vamos joder Vamos Vamos Tiene que ser de rebote Pared con el palo Tío Increíble Venga va un empate Joder Un empate Se puede Vamos 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 Bien Bien tío Un puntito Joder Por eso nos simulo Tío Porque sé que podemos sacar algún empate de vez en cuando Vale joder Bien Y hemos tirado más que ellos Hemos tirado más que ellos en este partido Pocos partidos como esos se dan Pero alguno aparece de vez en cuando Bueno pues se dio Se dio ese pedazo de resultado Supongo que seguiremos igualmente Últimos Así o sí Ahí está Pero estamos a uno del Port Vale Que como veis va Vígisimo tercero Bueno ahí estamos Y a cuatro del Stephen A Que se parece mucho a nuestro escudo Partido contra el Bradford City Señores queda nada ya Queda nada ya Son cuatro partidos Cuatro partidos tío Y estamos en el mercado invernal Cuatro fucking partidos Parecía mentira Pero cada vez estamos más cerca Y hemos sacado un empate al menos con esta táctica Algo es algo ¿no? Así que voy a meter por aquí a A Growis por Suleiman Voy a quitar a Keiri por Por Chapman Bueno ahí necesitaría un diestro en realidad Podría meter a Holt Pero le bajan cinco puntos Bueno y voy a poner arriba a French Que le baja un punto Y dejo por aquí a Holt Y ya está ¿vale? Y dejamos eso que French es diestro Si no recuerdo mal ¿Vale? Y por aquí me quito a Keiri Y voy a llevarme a A Ward MCO suplente ¿vale? Del H está reventado Pero por lateral derecho Creo que no me queda nadie que meter Así que vamos a ir con este equipo señores Encuentro contra el Bradford City Tremendo equipo Vamos al lío chavales No estoy en los mandos Pero también me parece muy entretenido Aunque no lo ganes casi nunca Hice por Aidan ¿no? Yo creo que sí tío Que se disfruta un montón Joder yo creo que La mayoría estamos hartos ya De ver partidas en las cuales No para de ganar Todo el mismo ¿no? El que lo juega todo el rato Tío y gana y gana y gana y gana Y gana Llegará ese día sí Pero cuando llegue Será porque nos lo hemos currado Y hemos pasado mucho tiempo En la penuria ¿no? Y entonces pues bueno Se disfrutará Se disfrutará ¿Sabes? Yo creo que joder Todo tiene su encanto también ¿no? Es jodido, sufrido Pero ahí estamos tío Dando guerra Y cuando se empata un partido se gana Imagínate ¿no? La fiesta es increíble Como ahora para el Bradford Que se adelanta en el 12 Que no Brody Un día más Dormido Vamos ahí chicos Va se empata hombre Está el partido muy alocado Bien Holt Enorme Dale Lord Devolvemos Que buena Vamos French Vamos French No me la falles No me la falles ¡Vamos! Por toda la jodida No podrán poder Vamos a ver Grande mi capitán Cuidado ahí ¿eh? No Vamos Hars Enorme field Eso es Ahí te veo Vale Subimos Hay que desmarcarse Qué buena Qué buena Qué buena Llega French Confío Se la lía Salzone Oeste ¡Qué buena! Vale Por arriba Quiero llorar De verdad Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar No tío No 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 Joder No tío ¿Por qué tío? Vale Lord Vamos ya Harvin No ha acabado el partido Dale field en corto Vamos Grovis ¡Cómete esa! Callao te quiero ya Se acabó Vamos Eso es No sé cuánto hace Que no ganamos un partido Tío Pero joder Qué bien sienta Sumar de tres Me cago en la leche Vamos 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 joder Eso es tío Ahorita salimos del descenso A ver qué nos llega por aquí Rico de perder dos jugadores Brody y Lintel Es verdad Que dijeron que no querían renovar Es verdad Informe de Greenwood Y de Balogun ¿No? Vale Por aquí me traen a este hombre Muy bien El Balogun este me suena tío No este no era Balogun Este era jovencito o algo Ah claro Este le estaban cediendo Y lo tengo añadido en la lista Hay que quitarle de aquí Que este se me olvidó quitarlo Este es natural del Arsenal Pero le estaban cediendo Y al final pues no No Creo que no he llegado A esa buen puerta la cosa ¿No? Familia estamos fuera De la última posición al fin Estamos a tan solo Un puesto Un punto ¿No? De salir digamos del descenso Porque en teoría en la cuarta Descienden los dos últimos Supuestamente ¿No? O sea que vamos por buen camino Y ahora por mejor todavía Con la sub de Narvix Que dice el tío Muchas gracias por el Prime Tío por los dos mesazos Hemos ganado cuatro partidos Parece que no Pero hemos ganado ya cuatro Ojo eh Ya un mejor promedio Incluso en cuanto a victorias Que el vigésimo segundo Y el vigésimo primero Poco se habla Poco se habla Trece derrotas Somos el equipo con más derrotas De la liga Eso también se nota Pero bueno Ahí estamos Familia y no queda nada O sea Estamos hablando de que quedan Tres partidos Y estamos ya con los nuevos fichajes Poco se habla Así que encuentro contra el Hargate Vamos a darle caña Y a mí me ha gustado French La verdad Me ha convencido tío Entonces creo que lo que voy a hacer igual Es poner a French de delantero Y poner a Holt De MCO tío Que se movía muy bien Y Kari Le dejo por aquí A mi hombre Kari Le dejo por ahí ¿Sabes? Porque Chamban ya sabéis que tiene 32 años Así que Chamban igual también hay que pensar en venderle Y Kari con 17 Pues es el futuro de la delantera suplente ¿No? Yo creo que sí A mí me ha convencido tío Así que vamos a darle otra oportunidad A French de delantero Además de capitán Vamos contra esa 4-4-2 Del Hargate Town Así que sin más Vamos a por ello Vamos presión Bueno Cómo la están moviendo Cuidado Cuidado que me están pillando increíble No llego a robársela Vamos La sacamos O'Connor Bien ahí Ojo el rebote No Es que no hay portero tío De verdad Es que llega ni gol Es que llega ni gol Vaya Vaya manera de tapar el palo Bueno Venga sácala Bien ahí Brody Vamos para arriba chicos Eso es Lord Fíltrala Qué buena Dale French Sorprende Sorprende Qué bien French Qué bien French Vamos French Tómalo Vamos Joder Eso es Vamos Bien Final chicos 1-1 Oye está bien Está bien Llevamos dos empates Y una victoria Después de que hemos cambiado La táctica O sea que Contento Podríamos haber ganado Pero bueno Me quedo contento con el empate Que hace mucho Ni empatábamos siquiera ¿Qué hay de MCO? Más de cuatro solturas Porque yo creo que subiría de media Si lo cambias a MCO Puede ser Pablo Y creo que No sé si hacerlo en realidad Porque no vamos justos de delanteros La verdad No tendría cambio como diestro La delantera arriba Por French Entonces creo que no lo haría Lo dejaría delantero en verdad No lo voy a cambiar Pero lo que sí que haría es Por ejemplo Coger a Neil Y intentar meterle Para que sea delantero Y no MCO A ver MCO Cinco y tres semanas Delantero Wow Mucho tiempo ¿no? Bueno le voy a poner para delantero ¿Vale? Aunque no creo que vaya a llegar A tiempo para subir ¿no? Clarkson A ver si Clarkson Puede ser MCO O algo a tiempo MCO 35 semanas Delantero Nueve semanas Mira pues aquí tenemos a uno Y este que es Diestro Clarkson ¿no? Vale Pues lo que voy a hacer entonces Con Clarkson Es dejarle para delantero Y ahora sí que cojo entonces A Keiri Que habéis visto bien Lo de la soltura Que le sube Y le voy a poner como MCO Suplente Cuatro semanas Perfecto Y yo creo que ya el resto Estaría bien en principio Vale me queda French Me queda French Que no creo yo que pueda ser delantero Aunque creo que la soltura La tenía positiva al menos ¿no? Vamos a mirar pero dudo mucho Que con 30 años ya Pueda pasar a ser delantero 157 semanas tío Nada es inviable ¿no? Es inviable Pues nada Dejo en equilibrado Pero igualmente vas a ir jugando Arriba en la delantera Y en principio ya está ¿no? Porque creo que Lord ya estaba como delantero ¿no? O entrenando para delantero ¿Puede ser o qué? No Pues le voy a poner como delantero Que no creo que tarde demasiado ¿no? Dos semanas Perfecto Pues ahí está Cambiamos ahí esos cambios De posición necesarios Y avanzamos a ver Qué tal el siguiente partido Estamos con 18 o 17 puntos A uno del Steven H Igual hasta le damos caza Antes de llegar a invierno Y me llegan por aquí Informes de jugadores Ok Vale pues podemos yo creo que Seguir ojeando a gente del filial Del filial iba a decir de Bueno sí Del filial del United ¿no? Por aquí está Macheda Vamos a No puedo tío Mandarle un ojeo a Macheda Igual es porque no está En una liga ojeable O yo que sé A ver borré Terminada observación Le están ojeando Este también le están ojeando Ya tenemos bastantes ojeados En realidad ¿eh? Vale están ojeando también También Venga iniciamos observación Iniciamos observación Y vamos ojeando por aquí A los que podamos ¿no? A ver si Mira Harrison ¿eh? Mítico de la partida del Sunderland ¿eh? Que nos forramos cuando llego libre ¿eh? Hay que estar al loro con eso ¿eh? También Joe Keane Que creo que también estuvo Vale ya estaría ¿no? Iniciar observación ¿Y por qué a ton 7 no puedo? Ah mira así sí que puedo ¿no? Contactar para fichar Ah vale vale Pero no para fichar gratis En plan por fin de contrato Vale Seguimos mirando por aquí Norwood Este también Y ya estaría ¿no? Dani Welbeck también está por ahí Hay cositas Por eso quiero ojearlo todo Todo lo rápido que pueda Porque hay muchas cositas por ahí interesantes En cualquier caso Partido contra el Bristol Rovers Seguimos on fire con nuestro estilo Pero ya voy a oficializar el cambio Chicos me vengo aquí Y como quiero que Kari juega Que juegue quiero decir Voy a dejar a Keary de MCO suplente ¿vale? Y dejo a French aquí Y Hall le dejo de suplente O'Neill está para cambiarle para delantero creo Pero el que va a cambiarse ahí en verdad para delantero Va a ser finalmente el diestro ¿Dónde está tío? El diestro Clarkson Que tiene 18 años también Ahí está el tío No es muy bueno Pero bueno Es diestro Y aquí tenemos el cambio de Chapman Que sería el zurdo ¿no? Así que en principio ahí quedaría bien la cosa Y lo que creo que voy a hacer Es poner en venta a Chapman Tío O sea voy a mirar por edad Voy a mirar por edad En desarrollo Creo que es donde se puede mirar la cosa ¿no? En finanzas también Vale Tenemos a Hall que ya se ha vendido Voy a poner en venta a Chapman Chicos Eh Royde es un portero de 31 años Que tiene 52 de media ¿eh? Lamentable ¿eh? Pero bueno Bueno hemos fichado un nuevo portero ¿Cuántos porteros tenemos ahora tío? Tenemos 3 porteros Nah pues Brody le voy a vender también ¿eh? O Bride o como se llame Transferible A ver si sacamos algo de pasta Lo dudo Lo dudo Porque no creo que haya jugadores que quieran O sea equipos que quieran comprar a estos jugadores Pero bueno Voy a vender también a Bullock Me sobra Transferible A este también le voy a vender Si sacamos algo de pasta por ellos Hemos triunfado Este ha pedido salir del equipo El Lidl este Así que no se le puede renovar Del H suplente de aumento por banda Pero creo que también le vendería Porque vamos a subir dentro de poco Al ucraniano del filial Grovis Si va jugando de vez en cuando Phil es titular Briggs de vez en cuando entra Por aquí está Hainis Que es titular también Ward es reserva Está bien tener un reserva Brody se queda Gibbs también creo ¿no? Gibbs creo que le podríamos vender En realidad ¿no? Ah no Este se iba Este se iba Intercambiado Que no me acuerdo No me acordaba Este se va intercambiado Por el del Salford Vale Davis Davis también Está forzado a salir Pero de momento no han llegado por él Simons Este reserva creo Este le vendería también Doran creo que también le vendería No está jugando Y no va a jugar Y así hacemos Empezamos a hacer limpieza A ver si van viniendo por aquí Ofertas interesantes por ellos ¿no? Chadwick nada Lord tampoco Y Neil Neil la verdad es que no me termina De convencer tampoco Le voy a poner también para vender ¿vale? Vale y una vez hecho eso Teníamos por ahí también un jugador Que le acaba el contrato Y que dijo en un principio Que no quería renovar Brody Era Brody tío ¿Renovaríais a Brody? ¡Ojo! Brody ha pedido el traspaso ¿no? Ah no 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 Exigencias de role incumplidas No no ha pedido el traspaso todavía El que ha pedido el traspaso es Lidl Y Davis también ha forzado salir del equipo ¿Intentamos a Brody o qué chicos? A ver por lo menos el chaval Es malo Pero está dando la cara Al menos Está dando la cara Está ahí Está Por lo menos va al partido Otra cosa es que luego haga algo ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué querría hacer él ¿no? Número largo De 1 al 5 le damos O al 54 Espera, espera Repito De 1 al 5 El 5 No hay problema creo ¿no? Con el 5 Voy a mirarlo a ver Pero al principio creo que no habría problema ¿no? A renovar Bueno pues sí que hay problema Menos mal que él está contento Bueno pues hago la nueva tirada Menos mal que él es titular ¿eh? Número largo De 1 al 5 le damos Madre de Dios tío Ahora Brody se pira Claro Todo el día quejándome de que este Brody Esto Brody y lo otro Doble 5 Lamentable ¿eh? Pues nada Brody ¿Cómo se llama este de pila? Gordon Brody De verdad ¿eh? Brody Era malísimo No sabes ni cómo está jugando Y encima ahora pide salir del equipo ¿eh? Eres lamentable ¿eh? Ponemos que sigue en el club Y el plazo máximo sería invierno De 2021 Si no se vendiera ahora Y se vendiera más tarde Pues ya sabréis De momento no podemos renovar A ninguno que esté en la blacklist Pero si encima no se venden en invierno Ya obligatoriamente no se podrían renovar nunca Y en cuanto se fueran Nunca podrían volver Y no podrían salir por tanto De la blacklist ¿no? Así que bueno Lo que nos faltaba chicos Lo que nos faltaba ¿eh? Lamentable ¿eh? Pero bueno oye También si no lo renovamos ahora Se podía ir libre a otro equipo Así que había igualmente que intentarlo ¿no? En cualquier caso Jugamos ahora partido Contra el Bristol Robbers Defensa de 4 Pues y más Vamos a por ello Aprovecha los vacíos legales siempre Tranquilo que cuando pida Sueldo Hipotecas el club Se hipoteca Hombre Se paga Joder No sé cuánto pedirá Pero sí Puede pedir bastante Tu ansebe ¿no? ¿En qué equipo está ahora? ¿Está en un equipo de De premio Segunda división ¿no? Vale Heinis Pero está ido el United ¿no? Directamente Bueno pues gol de Pittman Aquí pensando En intentar fichar a tu ansebe Se puede fichar libre Y nos mete el primero Claro es que no estamos De lo que estamos chicos Venga va Tapamos Phil Buah ¿Qué jugar? ¿Es uno fuera de juego o qué tío? Pues ha entrado Como por su casa El colega este ¿eh? Nah 2-0 Ya sabes que cuando nos meten Un 2-0 No estamos para remontar esto ¿eh? ¡Y ganamos! ¡Pero qué! Sin sentido Sin sentido Gracias ¿eh? Bueno me alegro de que hayas decidido tal Muy bien Te queremos Me alegro Venga crack Hasta luego No voy a negar Venga un placer Eres un grande Informe de jugadores Muy bien Vamos a revisar eso en un momento Vamos a mirar a ver Qué jugadores hay ya Según me han comentado Bugueados que se podrían fichar ¿no? Iniciar observación por cierto ¿no? A ver Vamos a hacer un repaso rápido Si me salto alguno decídmelo Pero vamos a mirarlo uno a uno ¿vale? Esto lo volveré a hacer cuando entremos en el mercado de invierno Que es donde en teoría aparecerán Pero se supone que ya tenemos ahí a Tuancebe Como uno de ellos ¿no? Al menos antes de jugar este último partido ¿no? Es que fíjate la de jugadores que hay de United tío Esto igual lo haces con el Yo que sé Con el Recre por ejemplo Y claro el Recre tiene A tres contados de la cantera del Recre real ¿no? Pero es que el United tío Es increíble ¿eh tío? O sea es que tiene medio Medio juego el del equipo ¿no? O sea es brutal ¿eh? Bueno seguimos ahí Se están ojeándole Nada Terminar ojeo Mira ahí está Goyini también Uy Goyini de mi vida Ah salario 88.000 Goyini también Pero Goyini no se puede traer O sea No tiene sentido ¿no? Pero Goyini se podría traer ¿eh? Vale siguen mirando por aquí A ver Están ojeando a esta peña Terminar de ojear Tuancebe Contactar para fichar Ojito Vale de momento Tuancebe Pero Goyini olvidados O sea si Tuancebe es complicado Lo de Goyini es imposible directamente ¿no? Venga iniciamos por aquí ojeos Ahí está Que hemos podido dejar ahí Algunos huecos libres Para poder negociar Vale Uy Dreamwater Dreamwater Pero Dreamwater tiene que tener también una media Que flipan ¿no? Nos traemos a Dreamwater Y otra cosa no Pero agua no nos falta ¿eh? Otra cosa no Pero agua no nos falta Mira este le puedo observar tío No sé por qué Me ha dejado observar a ese tío Bueno pues Dreamwater era otro Pero Dreamwater tiene que tener mucha media también No sale el salario ni siquiera Pero este tampoco se puede ¿eh? El bebe agua ¿no? Vale Tuancebe tío ¿Cuánto tendrá de... Uf propenso a lesionarse este tío? Pero bueno es central tío Tampoco creo que se lesione demasiado ¿no? A ver Tuancebe Os lo comparto por aquí chavales Axel Tuancebe Wow es que es bueno ya el tío ¿eh? ¿Cuánto cobra? 60.000 cobra No puedo No puedo traerme a Tuancebe tío Creo que no puedo ¿eh? Tráetelo y lo vende dicen por ahí Eh no puedo No hay dinero ahí No podemos No podemos No podemos Tengo 10.000 como máximo Qué pena Hemos estado cerca ¿eh chavales? El sueño de Tuancebe estuvo húmedo Estuvo muy cerca Pero no es posible chicos Otro día será No se puede Es lo que hay Es lo que hay chavales So sorry ¿no? En cualquier caso bueno Nos queda partido contra el Colchester Y creo que ya entraríamos en el mercado de invierno ¿eh? Un solo partido No sé si antes de jugar contra el Xceter Perdón Eh ya tendríamos el mercado abierto Pero en principio pues eso Eh son dos partidos Tranquilos que va a haber mucha gente de esos de De la preselección del United Que van a quedar libres Así que bueno Aunque no se puede traer a Tuancebe Ni a Goyini Algo aparecerá por ahí Hay algo de pasta todavía Como digo ¿no? Tenemos un buen salario Yo creo que con lo que tenemos disponible Perfectamente se pueden traer Dos jugadores Yo creo que Bueno Son 9.000 lo que tenemos ¿eh? Tampoco nos columpiemos Y son dos jugadores buenos Igual es solo uno de los dos Pero bueno Si son normalitos Igual podemos traer tres jugadores normalitos ¿eh? O sea que bueno Algo se puede hacer No es tan Tanta pasta como parecía Pero bueno Algo haremos y lo haremos ya En el siguiente episodio Like, comentario Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!